El resultado de las investigaciones del crimen en contra de la joven universitaria J.C. Moreira ha dejado más dudas que respuestas a sus familiares. Las autoridades policiales insisten que se trata de un suicidio. Sin embargo, moretones en diferentes partes del cuerpo de la víctima dejan abierta la posibilidad de que haya ocurrido un femicidio. Ella tiene golpes en sus muñecas, en la nariz, en la frente, en su braque, en sus labios, tiene la piel desprendida. Ella tiene golpes, como puede decir el dictamen forense, si yo tengo pruebas, le tomé fotos a mi hija, tengo fotos de todos esos golpes que ella tiene. Yo miré que desde el momento es como que el caso lo estaban desestimando, porque el capitán de la estación 7 a mí me dijo que posiblemente era un suicidio y me dijo que mi hija era depresiva y mi hija no es depresiva. Él no la conoció, no pudo haber dicho que mi hija es depresiva. El hecho tuvo lugar la madrugada de lunes 9 de mayo en su casa de habitación ubicada en las Américas 3 de Managua. La madre de la víctima relata que recibió una llamada a las 4 de la mañana, de parte de la expareja de la joven, pero aquí empezó lo sospechoso del caso. En lo que llegamos nosotros miramos, estaban todas las luces apagadas, él prende las luces y nos abre. Cuando nosotros entramos miramos a Jace ya en el piso, tirada sin vida. Lo primero que yo hago, porque tengo moto, agarro la moto y voy a traer a los bomberos. Cuando yo traigo a los bomberos, los bomberos dicen que ya no tiene signos vitales. En ese momento los bomberos me dicen a mí que llame a la policía. Llamé a la policía porque está raro. De ahí no se pudo haber colgado. Llega Medicina Legal. Medicina Legal dice que la muchacha, ella muere entre las 1 y las 2 de la madrugada. Eso dice. A las 4 y pico de la madrugada, él nos llama del teléfono de ella. Y a esa hora, él manda un mensaje a un muchacho amigo de ella, como que ella lo mandó. Yo le enseño al de Medicina Legal que ella mandó un mensaje y él me dice, no puede haber mandado ese mensaje a ella, ella no fue, porque ella tiene más de 5 horas muerta. Hasta el momento, la familia señala solamente a un sospechoso, pero aseguran que no ha sido requerido por las autoridades policiales. Él fue un exnovio que ya tuvo hace más de dos años y después ella anduvo con otro muchacho y él la amenazaba de muerte cuando ella andaba con el otro muchacho. Y decía que si no iba a ser de él, no iba a ser de nadie, muchas veces. Ella volvió a tener ahora relación con él porque él sí le arrimó de buenas maneras, entonces ella pensó que la había cambiado y que era diferente. El supuesto aborcamiento ocurrió con un mecatito como de un metro, que es imposible que alguien se lo pueda anudar al cuello y colgarse de un soportito de madera, de una cortinera. O sea, no tiene sentido. La muchacha aparece con golpes, con señales de interrupción de la sangre, como que había sido atada en apariencia. Hay fotografías al respecto. Tiene golpes en la boca, en la nariz, en la frente. Es decir, a nuestro entender, hay hallazgos ahí en el cuerpo de ella que demuestran claramente de que hubo violencia de por medio. Sí, yo estoy completamente que no es un suicidio. A mi hija me la mató él. Era una muchacha que no tenía por qué matarse ni quitarse la vida. Es importante resaltar que no se conoce versión pública de los peritos policiales sobre este hecho. Marcos Medina, Noticias 12.